Música ¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 28 minutos la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey alrededor de 4 grados centígrados, es una mañana fría y en otros puntos de la zona metropolitana algunas temperaturas llegan hasta 0 grados centígrados, así que a salir bien abrigado y a tomar en cuenta que esta mañana aún amanece fría, aunque la temperatura máxima y sobre todo la de los próximos días ya promete un cambio muy agradable actualmente el viento se encuentra en calma, 77% de humedad y la presión marca 1.022 milivares en el resto de la zona metropolitana, algunas temperaturas llegan como le platicaba hasta 0 grados centígrados así que hay que tomarlo en cuenta para mandar a los niños bien abrigaditos a la escuela 0 grados en Santa Catarina, 1 para García, San Pedro, El Obispado, La Estanzuela 2 grados en San Bernabé, 3 grados en Escobedo, 2 a Nicolás, 3 grados en Apodaca, 0 en Guadalupe en el Parque La Pastora, 4 grados en Juárez y 1 en Cadereyta así está la temperatura en la zona metropolitana y en los alrededores el día de hoy se espera que para mediodía la temperatura vaya alcanzando ya los 14 a 18 grados centígrados y la temperatura máxima del día de hoy se ubica entre 19 y 22 dependiendo de la zona en donde se encuentre pero pudiéramos llegar por ahí de los 20 grados centígrados hablando en promedio de la temperatura máxima y la noche también con cielo despejado con temperatura alrededor de 15 grados para el día de mañana se mantiene despejado y sigue subiendo la temperatura probablemente hasta 27 o 28 de máxima y el sábado escuche usted 31 grados centígrados, el sábado es día de clásico así que tómelo en cuenta para sus planes, va a estar maravilloso el día, soleado, caluroso el domingo una máxima de 28 y el lunes llega el próximo frente viene acompañado de cielo nublado y de algunas posibilidades de precipitación mínima de 12, máxima de 22, el martes refresca claro el termómetro con mínima de 8 y máxima de 21 y hasta el miércoles otra vez parece que el termómetro puede tener un descenso importante ni hablar, estamos en la temporada de los frentes fríos y esto es lo común así que a prepararse porque vienen condiciones muy frías para buena parte del sur y sureste del territorio nacional al avance de este frente número 31 mientras que en Texas y todo el norte del país se despeja rápidamente Dallas mínima de 3 bajo 0 pero ya máxima de 15 en Macalén llegando hasta 23, saltillo de mínima 1 y de máxima hasta 22 para Chihuahua hasta 27, Tijuana lluvioso con 18, Guadalajara soleado 24 en Acapulco escasa nubosidad con máxima de 33, también escasa nubosidad en Veracruz que hoy se recupera a 25 y queda todavía lluvioso para Cancún 28 y para Mérida nublado y lluvioso con temperatura de 23 el día de hoy soleado en Oaxaca 29, en Tampico se recupera la temperatura 23, Distrito Federal se va hasta 24 para Laredo 20, Torreón 26, San Antonio 20, en Hermosillo 31 y Mazatlán cerca de 28 grados aquí en Monterrey hoy completaremos 11 horas de luz de día desde las 7.24 que sale el sol hasta las 18 horas con 24 que es la apuesta y hoy por la noche también hoy 30 de enero, luna nueva a la 1 de la tarde con 38 minutos así que a disfrutar este día, salir abrigadito por la mañana y luego ya las temperaturas comienzan a elevarse sobre todo hacia el fin de semana